muy buenas gente de youtube, al capítulo número 14 de tutoriales del rpg maker mv, hoy les voy a enseñar a cómo crear las paredes, estas paredes se suelen usar más en tilesets interiores, pero de igual manera también lo pueden usar en los exteriores como un modo de crear edificios más complejos, como ven en el tutorial anterior ya he mostrado cómo crear los edificios pero son totalmente básicos ya que solamente es expandir el techo, pero esta vez les enseñaría cómo crear edificios más complejos, así que bien vamos a abrir nuestro editor de imágenes favorito, en mi caso yo voy a usar el asesprite que se los dejaré en la descripción, o si ustedes gustan pueden usar cualquier editor de imágenes que ustedes quieran, pero en mi caso yo usaré el asesprite, para comenzar lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo, aquí donde dice new file y crear un archivo con las dimensiones de 768 por 720, pero en mi caso yo voy a usar una, pero en mi caso yo voy a usar una imagen ya creada, que le he usado como modo de práctica, es este que se llama tuto edificio, les va a dejar un lienzo de este tamaño, ahora para empezar lo que tenemos que hacer es hacer aquí donde dice view, read, read settings y cambiarlo a 48 por 48 y como ven toda la imagen que he creado acá es simplemente un edificio, también se puede considerar un muro, que así es nombrado en el rpg maker, así que bien vamos a comenzar, primero les explicaré qué significa cada cuadro en lo que está dividido es esta única imagen, este recuadro de aquí representa el techo único, es la única casilla que vamos a crear a la hora de darle simplemente un toque al modo editor, si ya vieron mi tutorial de cómo crear animaciones sabrán que estas de aquí son las esquinas, a la hora de crear un sprite acá, otro acá y otro acá va a generar una esquina entre estas dos y esta imagen de acá, las cuatro de acá forman la imagen expandida, pero les voy a decir que para que vean si le doy aquí view, read, read settings y en lugar de 48 por 48 lo cambiamos a 24 por 24, el rpg maker los va a dividir de este modo, cada recuadro que se ha dividido en más fragmentos esto los tomará como referencia de rpg maker a la hora de expandir, a la hora de expandir el tileset, esto mismo puede suceder con el muro de aquí abajo, así que bien ya todo esto explicado vamos a continuar, ahora les voy a dar una demostración de cómo crear una pared, así que bien vamos a comenzar y y bien gente ahora solamente falta importarlo al rpg maker mv, ahora les voy a enseñar a cómo importar el archivo, vamos a ir aquí a la base de datos, juego de casillas, en el tileset que ustedes han creado, en mi caso yo tengo este que se llama tutorial y aquí donde dice paredes vamos a buscar el archivo que hemos creado en mi caso sería este y le vamos a dar a aceptar y como ven ya se han creado los otros edificios como ven estos son los efectos que yo les mencionaba bien solo es cuestión de arreglar unos pequeños detalles y bien gente eso ha sido todo espero que les haya servido este vídeo y no olviden suscribirse y darle a me gusta para más tutoriales como este y yo me voy despidiendo adiós